¿Cómo andan Millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal porque hay novedades en el mercado de pases porque River ya tiene prácticamente a su primer refuerzo, a su primer delantero que se trata justamente del colombiano Miguel Borja También se va a sumar Lucas Beltrán, vendrán a ser entonces dos delanteros que va a tener Gallardo a partir de ahora Veremos cuál otro más llegan, a Beltrán no lo sumo como refuerzo porque estaba a préstamo en Colón prácticamente jugando River sino que regresa, pero como le estaba diciendo el primer refuerzo es Miguel Borja Yo sé que a ustedes no les convence mucho este delantero por lo que estuve leyendo en los comentarios También en las redes sociales muchas críticas sobre Borja que no es un delantero para River o que no está teniendo un buen presente, pero es un delantero experimentado que juega en la selección de Colombia, sabe lo que es ganar la Copa Libertadores porque la ganó con Atlético Nacional, hizo el gol que le dio justamente esa Copa Libertadores Nacional en el partido de vuelta ante Independiente del Valle Aparte los contextos son distintos, capaz que Borja en River puede rendir de otra manera es un cambio para él, que te dirige a Gallardo estar en el fútbol argentino Veremos cómo se va desarrollando Borja en su adaptación a nuestro fútbol y demás pero yo creo que hay que darle una chance, para mí es un delantero que tiene cualidades que tiene potencial para vestir la camiseta de River que tiene todavía para brindar sus condiciones, tiene 29 años Borja es un jugador muy vigente que si recupera su mejor versión que tuvo en Atlético Nacional yo creo que a River le puede dar grandes alegrías en goles Repasando un poco los clubes en donde jugó Borja jugó como les dije en Atlético Nacional, en Palmeiras, en Juniors, último club en Gremio, en Dependiente Santa Fe, entre otros para mí Borja Gallardo lo puede potenciar puede ser una pieza clave para River si realmente logra ponerse en su mejor nivel futbolístico hablando después en tema números River comprará el 50% del pase en aproximadamente 5 millones de dólares y el contrato será por 3 años hay acuerdo de palabra con el club todavía falta poner la firma pero eso se va a hacer en el transcurso de esta semana que acaba de comenzar así que bueno Millos, este video era para contarles que finalmente Miguel Borja va a ser jugador de River el primer delantero veremos que termina pasando también con el tema Lucho Suárez que está latente Borja no va a ser el único refuerzo que va a llegar es el primero como les dije también se suma Lucas Beltrán el jugador surgió a las inferiores de River rescindió de manera unilateral el vínculo con el conjunto sabalero y de esta manera regresará River y el millonario lo podrá inscribir en la lista de buena fe para disputar los partidos de octavo de final de la Copa Libertadores y dado a que River avance también ya obviamente va a poder jugar Lucas Beltrán con la camiseta millonaria y antes de terminar les quiero contar que Leonardo Poncio este año va a tener su partido despedida va a ser el 21 de septiembre aún resta saber el horario pero está confirmado este partido para esa fecha en donde Poncio va a tener su merecido homenaje por todo lo que le dio a River Play el año pasado hice un video contando su historia si lo quieren ver se lo dejo acá arriba en donde cuento la trayectoria de Poncio y sus mejores momentos así que bueno Millo Satakaya vamos por hoy les quería contar que River ya tiene su primer refuerzo que se trata de Miguel Ángel Borja déjenme en los comentarios que les parece yo sé que muchos de ustedes no les convence pero es un jugador que recuperable a nivel futbolístico que es amigo de Quintero que lo conoce a Armani de Atlético Nacional veremos cómo funciona en River es otro lugar, un lugar distinto para él tiene experiencia en Copa Libertadores en la selección tiene 29 años es un jugador que tiene mucho todavía para dar y también les conté que también se va a sumar Lucas Beltrán en estos días y por último que Poncio va a tener su partido despedida así que bueno Millo si les gustó el video ponganle me gusta suscríbanse al canal para más videos relacionados a River les agradezco a todas las personas que apoyan el canal así que bueno Millo hasta acá llegamos por hoy y nos estaremos viendo en la próxima